Ha sido una experiencia muy rica, de hecho ya en el seminario hice en cierto sentido también una colaboración con nuestra emisora que estaba allá y salíamos a la ciudad antes de que la emisora comunitaria existiera a hacer programas radiales en las emisoras de la ciudad, emisoras comerciales. Ha sido una experiencia muy fructífera, de hecho yo programo, siempre estoy al frente de mi emisora a las 24 horas, estoy muy pendiente de las actividades, programación, de conseguir los recursos, tengo mi propio espacio, mis propios programas. Hemos aprovechado por supuesto todas las redes sociales, más que todo en estos últimos años, nuestra emisora cuenta con todas las redes sociales, esto va a ser un avance y sobre todo que estamos en la era digital y las emisoras comunitarias muy seguramente seguirán aportando y ahora con mayor razón pues para que el país no se estanque. Yo quiero agradecer por supuesto al Ministerio TIT por esta oportunidad, sigamos trabajando, nuestras emisoras comunitarias como decíamos anteriormente son una herramienta eficaz, muy cercana a las personas y bueno esa es nuestra visión, nuestro trabajo.